Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y poder, sabiduría, riqueza y honor, me postro hoy a tus pies. Y toda criatura del cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar, te alabe, te alabe el Señor. Significa que Dios nos explica el reino, nos explica su mensaje, sus parábolas, es el momento de la acción de Cristo, de su inicio de la obra de Dios en el mundo. Por eso el tiempo ordinario no es para menos importante. Pero sí, ya en este domingo 11 de tiempo ordinario, estamos ya en el 13 de junio de este 2021, vamos a entender lo que nos dice Cristo acerca del reino de Dios. Y bueno, primero vamos a ponernos en las manos de Dios con esta oración. Esperemos que todo nos ayude en casita a meditar acerca de este reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te reconozco como mi Rey y mi Salvador, y me comprometo a luchar como hijo tuyo por la verdad del Evangelio, a procurar por mis medios el triunfo de la verdad y testimoniar tu realeza sagrada en este mundo. Señor, anhelo fervientemente, Señor, que reines en mi corazón, pero que reines de verdad. Pero antes, Señor, ayúdame a reconocer mi pequeñez, mi miseria, mis bajezas morales, mi debilidad. Límpiame con la fuerza de tu Espíritu para que puedas reinar en mi interior. Espíritu de Dios, dame la fuerza necesaria para batallar cada día sin desfallecer. Ayúdame a ser consciente de mi pequeñez. Ayúdame a sentir con pena todo aquello que me aleja de ti, del reino de tu Padre. Ayúdame a contemplar las manchas de mi corazón para poder purificarlas en el sacramento de la confesión. Oh Cristo Jesús, te reconozco como Rey del Universo porque todo lo has creado tú. Vamos a hacer ahora nuestro canto que nos ayuda a ponernos en esta sintonía de la meditación de la Palabra. Que esa Palabra nos llene, que esa Palabra nos unja, que nos mande ese Santo Espíritu, que nos dé su sabiduría. Escucharte, Señor, es alimento al corazón, proclamarte mi Dios. Es alimento al corazón, meditar en tus obras, Señor. Señor, es conocer tu reino de amor, y saber que eres tú, saber que eres tú, mi Salvador. Y saber que eres tú, mi Salvador. Muy bien. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu de amor, ven a nosotros. Nos ponemos en la mano de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanitos, pues estamos justamente meditando por este ciclo que estamos viviendo, el ciclo B del tiempo ordinario. Estamos meditando en el Evangelio de San Marcos. Hoy meditaremos en el capítulo cuarto, los versículos del 26 al 34. Dice de esta manera. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa a mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas, semejante les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, pues, vemos estos comienzos humildes de la obra de Dios, y vemos cómo esta humildad, a pesar de ser tan bella, muchas veces nos cuesta trabajo. Porque nos da como flojera esperar a que la semilla de mostaza pueda echar brote, pueda crecer, pueda hacer todo esto que sucede en el Evangelio. De pronto, esperar cualquier brote de cualquier árbol, pues, nos da así como ese pendiente. Cuando estamos a la expectativa, y un tanto nos desespera. Por eso esa semilla de mostaza trae todo ese contenido, ese significado. Muchas veces de parte del hombre, en lo pequeño, del ver un pequeño brote, decir, pues, ¿qué va a salir de ese brote, no? Muchas veces, pero, digamos, no tenemos mucha expectativa, tenemos mucha impaciencia para que realmente sucedan las cosas. Tenemos desconcierto porque no sabemos cuánto vaya a producir. Tenemos, a veces, incredulidad de que la obra de Dios se manifieste ahí, en ese lugar. Y es que Dios obra desde lo pequeño, y por eso nos pone las cosas sencillas y pequeñas que a Él le llaman la atención. A Él no le llaman la atención las cosas extravagantes, maravillosas, vistosas. Él no se fija tanto en mis virtudes que yo quisiera que desde ahí me hiciera. Fíjate, en estas virtudes, ven y haz morada, presenta tu reino en este lugar. O incluso en mi fragilidad, en mi limitación. Ahí, Señor, quédate. Ahí, Señor, manifiéstate. Ahí, Señor, date, date todo entero. Como que no nos gusta, no nos gusta ver lo pequeño de mi vida, lo pequeño de mi persona, que son mis límites, mis problemas, esas cosas que me da vergüenza mostrar, esas fragilidades que tengo marcadas en todo mi ser, en toda mi persona. Como que eso no quiero que se vea. Eso lo hago a un lado, Señor. Fíjate en esto, esto es más visible, esto lo demás lo ven. Y Señor no quiere así. Señor quiere iniciar desde lo pequeño. Y es que toda cosa buena, así como toda cosa mala, siempre empieza por cosas pequeñas. Y fíjate como una persona, por ejemplo, un joven que estudia su carrera, empieza por algo pequeño, ¿no? Se inscribe con la expectativa de que, pues, la ilusión, la idea, pero requiere su sacrificio cotidiano, requiere el hacer sus tareas, pasar los exámenes, hasta que llega el final y entonces, oh Dios, pasa su carrera. Y entonces después muestra los frutos, ¿verdad? De una carrera bien remunerada, un buen trabajo, un buen puesto. ¿Por qué? Porque le echó ganas, porque son cosas buenas, porque luchaste en la vida. Y como cuando las cosas malas también crecen, también vemos su repercusión. Así como el bien tiene sus repercusiones en cosas buenas, que nos llenan de paz, nos llenan de gozo, de verdadera alegría, de expectativa, de futuro, esperanza, muchas cosas más. Pues también el mal tiene sus consecuencias. Cuando dejamos y permitimos que el mal se siga metiendo, que nos alejamos de Dios, que no entendemos su reino, renegamos de él, rechazamos lo pequeño, nos llenan la soberbia, pues entonces viene la división, la tristeza, las depresiones, los problemas, vienen esos arrebatos, el cambio de carácter, los vicios, todo eso que Dios no quiere que nosotros cosechemos, sino que nosotros cosechemos en el nombre de Cristo, furo fruto de bien, puras cosas buenas. Y fíjate hermano, entonces estas obras buenas pueden ser opacadas por nuestro mal, pueden hacer mucho daño a nuestra familia, a nuestra sociedad y a nuestra persona. Por eso es importante rescatar varias cosas, dos cosas que podemos rescatar acerca de la humildad, para que vean cuánto la aprecia Dios. Esto lo saqué pues de un sacerdote, dos frases que están muy interesantes acerca de la soberbia, cosa contraria pues a la humildad. Dice así, La soberbia riñe con la verdad porque la pretensión de imponer mi punto de vista no es compatible con el deseo puro de que aparezca lo que es cierto. Tiene toda la razón porque cuando somos soberbios entonces queremos imponer las cosas sin fijarme en lo que digo, no siquiera estoy pensando ni estoy escuchando lo que el otro dice, yo quiero imponerme con fuerza, con violencia, quiero hacer lo que yo quiero y no, entonces no tengo razón, no tengo ese tiempo, no tengo esa paciencia, ese espacio para escuchar lo que dice el otro. Entonces que no me gane esa soberbia, porque esa soberbia puede opacarme, puede apagarme. Y segunda cosa, dice la soberbia bloquea donde podría llegar la luz y la ayuda, cae en sus mismos errores, lo repite, no sabe por qué es incapaz de ver sus límites, o sea, queda en la ignorancia, tiene que vivir engañándose, no reconoce su mal y su bien, no lo ubica, no lo proporciona. Fíjense entonces, todo esto, bloquea la ayuda que puede llegar de luz a mi mente, a mi corazón, a mi vida, bloquea todo ese tipo de cosas, porque creo que yo lo puedo hacer, creo que yo lo puedo todo, entonces por eso a Cristo muchas veces que aunque es el humilde siervo del Señor, es ese manso y humilde de corazón, dice la Sagrada Escritura, muchas veces despreciado por aquellos que se creen, que saben mucho, no lo desprecies, no lo saques de tu vida, que ese reino germine en tu corazón, vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, nos ayuda en esta tarea. Estuvo contigo el Padre Eric Preciado Santana, no se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, El Rincón de Jesús, bendiciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, Amén. Dios los bendiga a todos, cuídense mucho hermanos, Adiós, Adiós.